Música Que siempre existía feliz y contento Y al paso del tiempo de oír la palabra de Dios Nunca fue notizado y le sorprendió La muerte A mi pierna mío que creer que enteró Amor de muchas lenguas ha creado De los cielos Tuvo la hermosa experiencia desde mi baño Como le autorizaba todo el corazón A tu mamá, a tu amor Y ahora te veo Como sientes en tu interior La presencia de Dios de amor Que te hace llorar Pero veo que al sentir Es el nombre de mis sueños Sientes dudas, no algún temor Y te empiezas a dejar No te vayas por favor Y en sabiendo tu descripción Jesucristo está a la puerta Y te llama con amor Ven a Él si estás cansado De este mundo de pecado Tan solo Él Te dará la salvación No te vayas por favor A Jesús Llego, llego, muchacho, a este templo, que con gozo oía el mensaje del cielo. Y con mucho entusiasmo y amor, mire como creía, y un día como hoy, acertó a Jesús Cristo. Y también hoy recuerdo que más de algunos años, al Señor me cesara y desvivo a mis almas. Tengo que aceptar, yo también tenía dudas y miedo, mire de aquí estoy, el Señor no me ha dejado. Y ahora puedo sentir, ese pozo del interior que hoy va a superar, hasta ahora lo viví. Como Pablo cuando Jesús apareció en el camino, así me apareció a mí. Amén. 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 Amén.